Para Provincia Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar Tenía pelo hace tiempo, ahora ya no pienso nada Tenía pelo hace tiempo, ahora ya no pienso nada Mi carreta siempre camina, mi carreta Siempre camina, mi carreta Siempre camina, mi carreta Siempre camina ¡Vámonos, vámonos con mi carreta! ¡Vámonos 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 con mi carreta! Gracias por ver el video.